Come on, come on, you hear me everybody, hello, hello La moto, koto, ba ya, umo, it's uya, koko ni tame kondo ikasá Stand up right now, haruka sa kiwomo egaiteko Here, stay here alive, the earth's saw is inside of me Bueno, yo soy el Octave que esta editando un video Les quiero decir que me voy a disfrutar un pequeño idea De como saber más o menos a que altura de las partes esta Por ejemplo, la cara, el pelo, para que no tengas la boca hasta el trabajo De los directores de los programas y los que estamos mostrando el libro Buenos días, buenas tardes, yo soy Octavio Y hoy estamos en el primer tutorial de como hacer mods Bueno, los primeros tutoriales que voy a subir, el día de mañana Serán de todo lo que es modelado 3D Y cambio de partes, y todo eso Lo primero que haremos hoy, aprenderemos a como identificar las partes de un personaje Para después reemplazarlas o eliminarlas Buscaremos en la lista el personaje Copiamos el código Lo buscamos en el AFDS Le damos clic derecho Export Y lo guardamos Y luego lo abrimos con el Model Builder 2.5 Le damos a buscar Y abrimos el personaje Todo esto son las partes del personaje Y todo esto son los espacios libres que tiene el personaje Le damos a nombres Guardar nombres de modelo Le damos a guardar Y aquí tendremos todos un nombre de las partes Primero haremos eso Le damos a eliminar el grupo Aceptar Le damos a guardar modelo Y lo reemplazamos Una vez hecho esto Lo importamos aquí Como pueden ver ahí Nos marca que lo hemos cambiado Podemos ver que la parte que se ha eliminado Es el cinturón En esa zona de la cintura Entonces Le ponemos Abrimos el bloc de notas Con los nombres de las partes del personaje Y anotamos Ahora Tenemos que dejarlo aquí Cerramos Cerramos este Y ahora con otro Este Eliminar el grupo Vamos a guardar modelo Y el mismo proceso Como pueden ver Este lado Esta vez Ha eliminado La parte de la ingle derecha Y así Con cada una de las partes Yo voy a pausar el video Y cuando haya identificado Todas las partes Volvemos Aquí he identificado Todas las partes Que pude en este rato Del Suprimo Kayosama Como pueden ver Primero Esto también Es una mini guía Para los otros personajes Primero partimos con la ingle Después la ingle derecha El muslo derecho Rodilla y pantorrilla derecha Zapato derecho Y luego con el izquierdo Y así Otra cosa es decirle Esto es un grupo de partes Por ejemplo Por ejemplo vamos a ver El muslo derecho Que sería El tercero El muslo tiene partes dentro Entonces cada una de estas Es una parte del muslo Entonces Para eliminar una cierta parte Le damos a Eliminar parte Y ahí nos eliminará Solamente esa parte Si lo podremos ver también Más detalladamente Mañana 4 de marzo Terminamos Todo lo que es Modelado 3D Todo lo que es Agregar parte Eliminar partes Añadir partes Y cambiar La forma de las partes Recuerden Activen las notificaciones Para que les avise Cuando suba el tutorial Recomendar el canal Ya que eso me motiva Subir más seguido Los tutoriales Aparte de Darle me gusta A la página de Facebook Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao